bienvenidas a la parte número 2 de nuestro cuadro mágico en el vídeo anterior el cual les voy a dejar aquí en esta parte de arriba en la descripción del vídeo y en comentario fijado este es el cuadro que yo subí con estambre la unión la estoy trabajando con un hilo de pescadora en color verde a este cuadro todavía le faltaba una vuelta bueno igual lo podemos realizar así uniendo de esta esquina y uniendo los arcos aunque yo quise realizar pero yo quise agregarle una vuelta más de grupos de puntos altos como tiene en esta vuelta aquí ya tengo unidos cinco cuadritos vamos a mostrarles de qué manera ustedes van a unir sus cuadros este cuadrito lo pueden usar para hacer una blusa para hacer chaleco una colchita también les quedaría bonito con estambre de bebé lo pueden hacer combinado aquí la parte del centro la hacen de un color el gancho que estoy utilizando es este gancho delgado del número 2 les voy a tomar la medida de este cuadrito porque es más pequeño este mide 7 centímetros y tiene una vuelta más solo que es con hilo más delgado empezamos aquí yo estoy reciclando una blusa una blusita que tengo ya con este material el cuadrito lo vamos a tener en esta vuelta que es donde me quedé en el vídeo anterior y aquí vamos a a tejer la otra vuelta cuando empezamos a unir nuestros cuadros tenemos que dejar el primer cuadro va completo y los siguientes se tienen que ir uniendo antes de terminar la última vuelta empezamos voy a tejer tres puntos altos una cadena tres puntos altos en los arcos de la vuelta anterior una cadena una cadena una cadena llegamos a la esquina hago tres puntos altos este verde es verde bandera es de pescadora de cisne bueno aquí cómo vamos a unir de tres esquinas empiezo a unir ya aquí para terminar nuestro cuadrito donde iniciamos hago una cadena tomamos la esquina y unimos una cadena regreso al cuadrito tres puntos altos una cadena y este este lado aquí vamos a unir con medio punto donde hicimos la cadenita de separación lazada regresamos al cuadro que estamos uniendo a tejer los tres puntos altos una cadena nuevamente unimos donde está la cadenita lazada regresamos al cuadro que está todavía sin terminar una cadena lazada una cadena unimos vamos a mostrarles cómo va cómo va quedando lazada en esta parte que es la esquina hago tres puntos altos y vamos a unirlos en esta esquina haciendo una cadena medio punto una cadena tomo hebra y regreso a la esquina hacer los tres puntos altos que faltaban ahora tenemos que unir de este lado hago una cadena unimos donde está la cadenita de la vuelta anterior unimos con medio punto lazada tres puntos altos unimos donde está la cadenita de la vuelta anterior tres puntos altos tres puntos altos una cadena y medio punto lazada y vamos con la siguiente esquina tres puntos altos una cadena y medio punto lazada y vamos con la siguiente esquina una cadena una cadena y unimos con medio punto una cadena tres puntos altos una cadena una cadena les vuelvo a mostrar cómo vamos miren qué bonito este cuadrito también está muy lindo para que hagan con estambre una bufanda una cadena una cadena tres puntos altos una cadena tres puntos altos una cadena llegamos a la esquina donde voy a tejer tres puntos altos más tres cadenas para finalizar nuestro cuadro tres cadenas uno en la tercera cadenita con punto deslizado seguimos con punto deslizado para esconder muy bien nuestro hilo cortamos y dejamos un pedacito para esconderlo muy bien terminado amigas qué les parece nuestro cuadro miren aquí está la comparación del tamaño este nos quedaría todavía más grande al hacerle la última vuelta vean el resultado pueden hacer bufandas blusas pueden hacer un mantel les quedaría muy bonito un tapete cojines colchitas para niño pueden hacer el cuadro mucho más grande solo siguiendo las vueltas un solo cuadro para algún buró espero que les guste no olviden compartir y de preferencia si me dan me gusta aunque no me puedan dejar comentarios se los voy a agradecer mucho ya que entre más like tenga el video youtube lo recomienda y eso me ayuda a mí para mi canal se los agradezco nos vemos pronto en otro video cuídense mucho y hasta pronto y hasta pronto nos vemos en este video